Tener dinero de por medio ahí, todavía más emocionante y más ganar. Y ahí lo tienen los aficionados, gracias también a Ingrid Garibay recibiendo todos sus mensajes en las redes sociales, haciendo también tendencia a todos y cada uno de las iniciativas que ustedes como aficionados tienen con nosotros. San Luis lo quiere empatar en la recta final. Ayer tuvimos cierre cardíaco en Puebla. Vamos a ver si lo logra el San Luis para apagar un volcán que no explota todavía de júbilo porque hay tensión. ¡El disparo! ¡El golazo! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Mamita querida! ¡Del San Luis! ¡Qué golazo Dieter Villalpando! ¡Qué bombazo! ¡Qué escopetazo! ¡Qué manera de cerrar el partido! Apagando el volcán con un fogonazo, con una ley del ex. Lo decíamos, lo avisábamos. Este partido tenía emociones reservadas. Dieter Villalpando porta la 10 y así con calificación perfecta este disparo. ¡Con determinación! ¡Con convicción! ¡Lo ha empatado el San Luis! ¡Golazo! ¡Golazo de Dieter Villalpando! Es un gol por México. Un gol que beneficia a 100 damnificados por el Huracán Otis con kits de alimentos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Qué locura! ¡Qué partido! ¡Dos a dos empató el juego! ¡Golazo el atrevimiento de Villalpando! Creo que en el partido no le fue tan bien, pero con esto cierra de excelente manera. Se les borró la sonrisa a mis queridos. Se me borró la sonrisa. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX. ¡Peace!